Música En este día tan especial abuelita, quiero desearte un super feliz cumpleaños y decirte que siempre has sido uno de mis mayores ejemplos a seguir y agradecerte por todo este tiempo que ha sido de soporte de nuestra familia durante todos estos años y de contigo hemos podido salir adelante todo este tiempo que sin ti no podríamos ser esta gran familia que somos y nada abuelita, que la pases lindo y un beso para ti, super gigante I need a little Rosa to have some help and have some carrots, I need help Abuelita has some cookies for me and mommy and has bananas that she loves She said, ella dice que quiere que la abuelita rosa sí venga galletas y bananas y que coma saludable Yes, it's very far ¿Quién va a llevar el globo Mia? Mia, who's going to take that balloon to abuelita rosa? ¿El tío Mañuco va a llevar el balón a la abuelita rosa? Oh, qué lindo, ¿ves? Allá se va mami, allá se van tus deseos Los deseos de Mia para ti Despídete Mia Happy birthday, mami Queríamos celebrar contigo esta fecha tan especial Pero como sabrás, solo yo podré viajar Pero tú sabes que es con Mia siempre que tiene en sus corazones Mira a tu alrededor y vas a ver a todas las personas que te quieren mucho Has repartido tanto amor durante estos 80 años Y has tocado tantas vidas que te merecen lo mejor Un abrazo fuerte, mami, te quiero mucho Y estoy feliz de celebrar contigo en Perú Esta fecha tan especial ¿Qué dices, tía? Hola Hola, ¿y qué más dices? Vive Vive La vida Viva Loca Bye, mami Happy, happy, happy birthday to you Happy, happy birthday to you Happy, happy birthday to you I can be able to grow So can the candles and blow Happy, happy birthday to you To you To you, happy birthday Happy birthday to you Allí está rosa Ah, muy bien Muy bien Good job Que tengas un buen día de tu cumpleaños Y no olvidar Viva la vida loca Viva la vida loca ¿Te acuerdas alguna vez cuando me enviaste un poema para mis 23 años? Este poema lo guardé Lo remarqué Y lo dejé en un lugar muy especial en mi departamento Ahora me toca a mí decirte algunas palabras Y no por escrito Sino en lío Aún recuerdo las palabras que me dijiste al oído Cuando decidí venir a hacer facilidad Quiero que sepas que todo ese consejo que tú me hiciste Se ha puesto en práctica En cada decisión En cada logro importante que he podido obtener Siempre han estado tus palabras y las de mi papá Estoy tan agradecido porque gracias a ti Pudiste cultivar valores de honestidad Responsabilidad Solidaridad con los demás Y lo más importante Que lo estudie lo primero ¿Verdad? También enseñaste que todos los sueños son posibles No hay ningún imposible Con esfuerzo y dedicación todos consiguen Estoy contento En una hora más voy a estar en Santiago En tres horas y media más en Lima Y como a las dos de la tarde nos juntamos todos en Chica Para poder seguir el cumpleaños Quiero que sepas que te quiero mucho Y que pasemos un excelente encuentro allá en Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!